Mr. Piamo, DJ Soli, Pip Pipo, hay que estar activo, uno no sabe quién es quién, ni la intención de cada quien, con qué intención viene hacia uno, entiendo, por eso esquivo todo el año, ando yo, yo me mantengo despierto, con los ojos bien abiertos, con la incertidumbre de que mañana puedo estar muerto, vendido en la lona, activo contra la pelona, que la zona no puede ser, perdona de amigos que te traicionan, tengo que tener bien claro, que la vida es un proceso, y de las obras que yo dejo, se quieren comer los huesos carroñeros, que sueñan todo el año, contiene un mando, que de frente te saluda, y de espaldas te echan el fango, se hacen pasar por los panas, que la calle y en la acera, y los que están pendientes de averiguarme la vida entera, como vivo, como como, como canto, como escribo, pa' buscarme un punto débil, pa' ver si puedes conmigo, pero no, tenés que tener bien claro mi brother, con la envidia que me tienes, tú mismo eres el que te jode, yo me encuentro bien estable, compadre en esta vanguardia, de cucarachas como ustedes, me mantengo en guardia, me Tienes que estar muy radiactivado, por la persona que está a tu lado, porque te pide pichado, porque te pide envidia, y puedes ser un volteado, tienes que estar muy radiactivado, por la persona que está a tu lado, porque te pide pichado, porque te pide envidia, y boom, te dejan tirado, hay que estar activado, uno siempre en su zona, porque uno no conoce a todas las personas, es que tu miedo, tú piensas, te envidia, y te pichas, por no estar activo, hay que jugar vivo, uno siempre en su vida, porque de este mundo te pueden dar salida, es que tú un día ayudaste, mañana de pronto se vuelve enemigo, 7, vida y se transforma, sapo, que no acata la norma, pa' joderte, busca la forma, pa' besito, paciencia, comame, es que esta vida es así como es, tú das confianza y te pueden joder, tienes que estar muy radiactivado, por la persona que está a tu lado, porque te pide pichado, porque te pide envidia, y puedes ser un volteado, tienes que estar muy radiactivado, por la persona que está a tu lado, porque te pide pichado, porque te pide envidia, y boom, te dejan tirado, Está pendiente amigo mío que el envidioso te ficha Esperando que baje el guardia pa' ver cuando es que te picha Tienes que estar más calenta viviendo una vida seria No dejar que se te acerque ninguna de estas bacterias Porque muchos quieren saber cómo tiene tus méritos Se llegan hacia ti para ver la clave de tus éxitos Atento todo el año y aleja esos muertos de hambre Mosquitos sin talento que quieren chupar el sangre Que después que los ayudas cuando tangen la chicharra Agarran un poco de fama y después te sacan las garras Y hablan feo hasta de ti queriendo buscar una venganza Por eso es que en la calle reina tanta desconfianza Porque mira, tú das tu amistad y tu confianza enorme Lo más seguro es que esa persona se te transforme Y como diría mi madre en uno de sus sabios versos De cada veinte palas siempre hay un volteado perverso Tienes que estar vulgar y activado Con la persona que está a tu lado Porque te puede pichar, porque te puede envidiar Y puedes ser un volteado Tienes que estar vulgar y activado Con la persona que está a tu lado Porque te puede pichar, porque te puede envidiar Y ahí, boom, te deja un tirao Yo, 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 yo Yo de parte de DJ Soli Shinder Tui bill people De la moda Y dos, el campeón del pueblo Campeón del pueblo Yo, yo, yo Tienes que estar activo Activo De aquellas personas mal intencionadas Carechivo Que se acercan a ti Con la intención de destruirte Activo todo el año